Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Oye, estamos dando unos paseos que son alucinantes, pero yo no estoy nada cansado en este recorrido. Hemos estado ya en Calle Larios, hemos recorrido todo el palo y hemos hablado de figuras como Manuel Agustín Heredia o como el general Torrijos. O sea, que estamos dando un repaso por toda Málaga. Nada, ahora nos vamos a desplazar un poquito en el mapa hacia uno de los sitios que yo creo que nos encanta a todos, quién más, quién menos ha tenido la oportunidad de escaparse allí, de disfrutar de ese encanto decadente que lo envuelve, de sus atardeceres y bueno, no estoy hablando de otro lugar que de los baños del Carmen. El origen de los baños del Carmen realmente es prácticamente casual porque allí lo que había era un monte, ¿verdad Ana? Sí, efectivamente Curro, el monte de Santelmo. Hablamos que el origen de los baños del Carmen está en 1918, pero para comprender su nacimiento hay que irse unos años atrás, a 1880 y en concreto a una de las mayores operaciones urbanísticas que tuvo lugar en la época. Se hacía necesario en otra zona de Málaga, en concreto en el puerto de Málaga, esa ampliación de la infraestructura portuaria. Estamos hablando de que Málaga ya era un punto neurálgico de intercambio comercial, pero que ese intercambio y ese florecimiento de la actividad comercial no había tenido su impacto directo en la ampliación de la infraestructura. Entonces, bueno, ¿qué relación al final hubo entre ese monte de Santelmo y el puerto de Málaga? Bueno, pues que las autoridades de la época decidieron, para ampliar ese puerto, demoler el monte de Santelmo y con ese aporte de rocas ir ampliando paulativamente el puerto de Málaga. Como decimos, esa fecha está situada en torno a 1880. El día de la detonación se conoce, fue el 24 de febrero de 1880. Imaginar el revuelo que supuso para los vecinos de la zona la demolición del monte, ¿no? De hecho, las autoridades avisaron y todo aquel que pudo se estableció un radio de seguridad de varios kilómetros e incluso tuvieron que abandonar sus casas para que no hubiera ningún peligro. Aquella demolición del monte se llevó a cabo y esas rocas fueron trasladadas en barcazas de ese punto concreto del litoral este hasta el puerto de Málaga para ir haciendo la ampliación. Justo en ese lugar, que recibió el nombre de puerto de la cantera, porque era donde se sacaba la roca, pues paulatinamente, como decimos, se convirtió en la nueva infraestructura del puerto de Málaga y aquel puerto de la cantera quedó sin uso unos años después. ¿Qué ocurrió? Que en esos primeros compases del siglo XX, las escolleras sumergidas comenzaron a recibir un aporte de arena natural y entonces surgió una laguna, la laguna que muchos hablan de la laguna de Pedregalejos. Y entonces, en ese momento, surgió allí la idea de poner en marcha, aprovechando el fantástico lugar que se había quedado, los balnearios de los Baños del Carmen. Esos balnearios que, en su momento, fueron un avance y un desarrollo sin precedentes hasta la fecha. Seguramente es comparable a la inauguración de la canela, unos años antes. Sí, sí, fue una auténtica revolución porque, bueno, ahora mismo la gente puede pensar en que Málaga siempre fue una ciudad costera volcada en su playa y que los baños se desarrollaban como tal, pero no tenía nada que ver con el concepto de baño que tenemos ahora. De hecho, la idea de los Baños del Carmen fue un concepto absolutamente revolucionario que venía de ciudades como Santander o San Sebastián, mucho más evolucionada que... La Málaga de la época y, además, con un origen también muy curioso de otros baños, otra forma de bañarse en Málaga, que llevaban como nombre los balnearios de Apolo, de Diana o de La Estrella, donde los baños se hacían de una manera absolutamente diferente a lo que veremos ahora. Pero, Curro, yo creo que esta historia nos la va a contar muchísimo mejor Maripe Palara, que hoy va a ser una de nuestras invitadas, que fue exarchivera municipal y que, precisamente, su tesis doctoral fue de los balnearios y nos lo va a contar de una manera que estaréis de acuerdo conmigo, que es fantástica. En aquel año que estaban los baños de Apolo y de La Estrella funcionando con gran éxito, ocurrió que en el 18, fecha del nacimiento de los Baños del Carmen, la Estrella había tenido un incendio muy grande de toda su pertenencia y, entonces, ese año no pudo abrir la Estrella, estaba solo el Apolo. Y, entonces, ocurrió que inauguraron los Baños del Carmen y tuvo un éxito tremendo, porque fue un concepto totalmente revolucionario en materia de balneario, porque en los baños de Apolo eran una separación de sexo de hombres y mujeres, pero los baños eran cubiertos con unas esteras, era todo, era totalmente distinto. Y los baños del Carmen eran al sol, al aire y, aunque había separación de sexo, pero era distinto. Era una parte para señoras y otra parte para matrimonios y hijos. Y, entonces, tuvo tal éxito que ese primer año solo abrió en verano, pero ya a partir del siguiente se estuvo abierto todo el año, con una serie de actividades, de verbenas, de baile, un chiringuito que pusieron, incluso cine. En 1920 ponían una gran pantalla en la playa y fue un éxito, cerró lo que tuvo los Baños del Carmen, porque era distinto. Por primera vez los baños eran al sol y al aire, no en un recinto cerrado. Qué suerte, Ana, poder escuchar a Mari Pepa, que lo cuenta todo con tantas ganas y que se acuerda de todo tan bien. Sí, sí, bueno, es que es historia viva de la ciudad ella, primero porque por su trayectoria de décadas como archivera municipal, que eso ya le da un... Ella tiene la historia de la ciudad en la cabeza, Curro, y después porque parte de esa historia también la ha vivido ella. Entonces, es emocionante escucharla hablar de parte de esa historia de Málaga, no solo por su trayectoria profesional, que la conoce, porque ha vivido literalmente entre legajo antiguo y entre archivo y entre documentación histórica, sino porque parte de esas cosas ella la ha vivido. Y en el caso de Balneario yo creo que era absolutamente necesario contar con ella. Un lujo, la verdad. Contaba Mari Pepa en ese corte que hemos escuchado, que los balnearios se inauguraron en 1918 y aunaba deporte, baños, telería, y que había que pagar por entrar también, que eso también es necesario decirlo. ¿Qué podíamos encontrar allí en ese balneario, Ana? Bueno, pues allí se podía encontrar de todo, Curro, incluso. Mira, yo tengo aquí una publicidad que casualmente cogí de uno de los libros de Mari Pepa sobre los balnearios, que se llama La cultura del agua. Desde aquí lo recomiendo porque la verdad es que tiene una curiosidad que son dignas de recordarse. Y entonces la publicidad ponía Parque Balneario, Nuestra Señora del Carmen, S.A. ha abierto todo el año, conciertos, varietes, pistas de baile, concursos, regatas, verbenas, campo de tenis, gran restaurante. Como decía, era una zona que de nuevo, bueno, tampoco se puede ocultar que estaba dedicada casi a las clases más pudientes de la sociedad. Incluso con el billete del tranvía había posibilidad, cuando cogía el tranvía en el centro. Eso me lo contaba una señora que también, que ya ronda los 90 años, que también iba a Balneario y decía que, bueno, que uno de los acontecimientos semanales casi era coger el tranvía y pagar también con ese billete del tranvía la entrada de Balneario, ¿no? Entonces, bueno, pues Balneario tenía un montón de lujos para la época, como los embarcaderos, las casetas también, donde se podían cambiar los señores y las señoras y los niños, el restaurante, y bueno, y por hablar de una de sus curiosidades más fascinantes, que yo me acuerdo que cuando lo conocí no podía dejar de imaginármelo, que es que de una de sus fuentes, en una de sus esquinas, en vez de agua, manaba vino de Jerez Curro. O sea, eso te da la imagen, ¿no? Y te pone el contexto de qué representó Balneario en la Málaga de la época, aquella inauguración. Increíble. Y ahora con esa luz, con ese folclore que estaba surgiendo en Málaga, entraba de lleno la capital en los felices años 20. Pero, bueno, estamos hablando de los felices años 20, Curro, pero no hay que olvidar que las condiciones morales de la época y la ferra observación de lo que tenía que ser y no tenía que ser, pues seguía imperando. De hecho, sí que efectivamente fue un avance, como decía Marí Pepa, que los baños se hicieran a la luz del sol en abierto. Y ya, no con una separación exclusiva de sexo, sino parte de mujeres y parte de familia, pero bueno, aquello no invitaba a la relajación total como se pudiera pensar. De hecho, hay varias anécdotas que a mí me encantaría rescatar porque hasta no hace tanto tiempo, tengo en cuenta que lo que voy a contar es de 1957. Se recordaba incluso por el Boletín Oficial del Estado, ahora que está tan de moda estar pendiente del Boletín Oficial del Estado y del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. El Boletín Oficial del Estado del 15 de julio incluyó una disposición que se dirigía a los gobernadores civiles de cada una de las ciudades en las que se advertía de la imposibilidad de mantener actitudes indecorosas a la hora del baño en las ciudades, lógicamente, que tenían litoral. ¿Y qué incluía esa actitud indecorosa? Bueno, pues que las mujeres enseñaran demasiada parte del pecho, la espalda o las piernas y que los hombres utilizaran slip. Entonces, bueno, se recomendaba, se obligaba a que ese baño se hiciera, en el caso de los caballeros, con un pantalón que, bueno, que todo ahora mismo podríamos comparar con una especie de pantaloncito de deporte y las mujeres tenían que llevar faldillas. E incluso, por ejemplo, el cardenal Herrera Oria llegó a recomendar esa manera de bañarse a los fieles en una carta pastoral. Pero te insisto, Curro, a pesar de que la gente pueda imaginar que sí, que el baño de la playa era como una conquista que siempre hemos tenido ahí en Málaga por el hecho de tener playa, me voy a ir incluso unas décadas atrás para contar una cosa fascinante. Estamos hablando del año 1853-54, bueno, en mitad del siglo XIX, pero sí que da una idea de cómo las autoridades vigilaban esa manera de bañarse y de hacer uso del litoral. Y es que hubo incluso un bando municipal firmado por el alcalde entonces de Málaga, que se llamaba José María Corona, que prohibía expresamente el baño en la playa, en el mar, bueno, en la playa no porque la playa no se entendía como tal, en el mar, antes de las diez de la noche, para garantizar que el baño se hiciera en oscuro, que no se adivinaran mucho los cuerpos y para proteger de esas miradas lascivas o actitudes indecorosas. O sea, que puedes llegar a imaginar esa manera de contemplar el baño incluso a través de boletín oficial del estadio y a través de bandos municipales. Y, bueno, aquella disciplina y aquella observancia de las cuestiones morales también, lógicamente, terminaron por instalarse en balneario, aunque sí que es cierto que hubo una apertura a la hora de disfrutar del mar y del sol. Y de esa apertura y de esa forma de disfrutar del mar y del sol, no, no habla Maripe Palara en el siguiente corte, que hace referencia a su experiencia personal como joven que iba a balneario de los Baños del Carmen y que disfrutaba de esas playas. Y a mí me encantaba ir a los Baños del Carmen. Había una tranquilidad, sobre todo los días de semana, una tranquilidad que daba un gusto de estar allí, la verdad. Cuando yo iba con más amigas, pues me iba a la parte de los matrimonios y entonces estábamos allí. Pero cuando yo iba sola, me iba a la parte de señora. Y yo estuve yendo durante muchísimos años, porque al principio eran chiringuitos, pero en 1933 el arquitecto Daniel Rubio construyó el que todavía quedan los restos del restaurante, un balneario que hay fotos en el archivo, en Vida Gráfica, de la inauguración. Era un balneario, perdón, era un restaurante fabuloso. Y en esa zona era donde estaba la parte de matrimonio, vamos, de matrimonio con hijos o gente que se quería ir allí. Podía ir estando en la playa perfectamente, solteros también. Pero vamos, la parte de mujeres estaba más hacia la derecha, más tirando hacia Málaga. El deporte también jugaba un papel fundamental en esos baños del Carmen. Como curiosidad, ya decíamos hace un par de episodios, en el capítulo del palo, que los primeros campos de fútbol de Málaga se situaban en el colegio San Stanislav o en Parque Heredia, que es lo que hoy conocemos como la zona de Molleredia. Ahí, en el balneario, se construyó lo que sería el primer estadio, por decirlo así, o lo más similar posible a un estadio, en el año 1922, como te decía, de la historia del primer estadio de la historia de Málaga. Ahí jugaban los dos equipos malagueños que por aquel entonces existían, que eran el Málaga Sport Club y el Malagueño Fútbol Club. Estuvieron así 11 años hasta que finalmente en 1933 se funda el Club Deportivo Málaga y hasta que en 1941 finalmente se van a la Rosaleda. O sea que estuvieron prácticamente 20 años, el Málaga o el Málaga de aquella época, jugando en el balneario, que eso no sé si lo sabe todo el mundo. Y como una anécdota, había un personaje, que es bastante curioso cuando lo leí en las crónicas de aquella época, que era el barquero, que era un barquero que era como el recogepelotas originario. O sea, era aquel que cuando la pelota de un pelotazo se iba al mar, tenía que recogerla con la barca y que servía de animación incluso a la gente que iba allí a ver el partido y que le servía de, bueno, de risa y de pasar el buen rato con la gente que estaba en el estadio. O sea que era bastante curioso. Si hiciera una versión antigua, ¿no? Como de Manuel el del Bombo, pero en el balneario. Exactamente, como animador, tal cual, literalmente. Pero claro, había mucho más deporte, no todo era fútbol, ¿verdad, Ana? Sí, sí, efectivamente. Había torneos de tenis, incluso hay crónicas que recogen la asistencia a alguno de esos torneos de tenis de la Reina Victoria y Eugenia con su hijo. Había concursos, había hípica, después también había un acuario y, bueno, ocurrió después. Había toda una serie de fiestas, celebraciones curiosas que se recogen en las crónicas de la época y, mira, entre las que te puedo destacar, por ejemplo, la buñolada, había festivales benéficos para las cuestaciones populares también para ayudar a los soldados que eran heridos en la guerra de África. Después había una fiesta muy curiosa que era las fiestas de la soltería, donde Neptuno, hacían como una especie de teatrillo donde Neptuno emergía de la agua y elegía a los solteros. Después también la comunidad francesa iba allí a celebrar su toma de la Bastilla y también reuniones políticas al más altísimo nivel, Curro. Es decir, que Balneario, estamos hablando, nos estamos quedando mucho en la parte cultural y social, pero que también fue un punto de reunión estratégico también a nivel político. Había un espacio muy grande, que también nos lo ha contado Maribel para el rato que estuviéramos hablando con ella, que realmente era una extensión muy grande de terreno, en la que incluso llegó a haber un camping, ¿verdad? Sí, sí, un camping que se construyó en torno a mitad del siglo XX y que tuvo una época de esplendor bastante significativa. Un camping que fue construido por el arquitecto Andrés Escasí. Hablábamos hace un momento de esa participación activa del deporte y ahí, por ejemplo, la diferenciación entre obrimujer no era tanta. O sea, las mujeres también participaban de esos torneos. Sí, sí, sí. Las mujeres se hacían competiciones mixtas donde las mujeres, sobre todo, también jugaban con los maridos. Yo, de hecho, tengo alguna referencia cercana, que además coincidí hace relativamente pocos con ellos, donde recuerdan que se inscribían como matrimonio en los torneos de tenis y que llegaron a ganar torneos allí en balneario. Había además personajes relevantes que participaban en esos torneos, ¿verdad? O sea, figuras de la nobleza o figuras de la... Sí, sí. Como decimos, incluso la reina Victoria Eugenia llegó a asistir con sus hijos a algunos de los torneos que se celebraban en balneario. Bueno, con el paso del tiempo sí existían esas limitaciones con el baño y con la ropa y, de hecho, hay un BOE, como he hablado anteriormente, del año 57, ¿verdad? O sea, un nuevo BOE que indicaba de nuevo cómo había que proceder y con qué ropa al baño. Sí, justo en eso que se obligaba a las mujeres a ir con faldilla y a los hombres con pantalón de deporte. Es bastante curioso, la verdad es que sí. El ritmo de celebraciones del balneario fue decreciendo paulatinamente y en los años 70 apenas había ya fiestas como tal y en los 80 se determinó ya por las autoridades a las que eran propietarias del balneario en ese momento que ya debía ser gratuito a su entrada. Sí, bueno, ya claro, ya se apostó por el carácter público de la playa y ya se fue, se convirtió en un servicio, en una infraestructura del litoral que estaba ya abierta a todo el mundo y ya con el dominio público cualquier malagueño podía entrar allí y disfrutar de la playa. Y eso al final fue encadenando, esas décadas sucesivas fueron encadenando por una parte el ocaso de balneario, entendido como esa infraestructura fabulosa con la que abrió sus puertas en los años 20 y lógicamente el ocaso también se fue generando en torno a esos años 70, 80, cada vez los acontecimientos eran más espaciados y bueno, y al final pues terminó cerrando sus puertas y ahora tal y como lo conocemos también no se puede entender la historia del balneario sin esa triste maraña administrativa de la que ha sido protagonista en los últimos tiempos y que ahora parece que va a terminar con la construcción de un gran parque que esperamos que sea pronto para que podamos seguir disfrutando, que ya lo hacemos, de ese enclave, yo creo que todos los malagueños no conocen, ese enclave que tiene tanto sabor por su decadencia y por el encanto de poder estar allí disfrutando, tomando algo y que incluso las olas te salpiquen, ¿no? Entonces, bueno, a ver si ese proyecto logra revitalizar una parte imprescindible del litoral y que podamos seguir contando muchísimos años más, Curro, esta historia del balneario de los Baños del Carmen. Del balneario de los Baños del Carmen, que va a conectar además junto al mar la zona del balneario con Pedregalejo y que creo que puede ser una intervención muy interesante para la ciudad. Sí, puede ser una intervención muy interesante, nos la contaba nuestro compañero Ignacio Lillo, que es el que está pendiente de toda esa… el que tiene en la cabeza todo ese lío administrativo que desde hace décadas ha lastrado el futuro de los Baños del Carmen, pero parece que ya se abre paso esa realidad de parque urbano, que nos permita recuperar los Baños del Carmen y que también dejaremos, como has dicho, en esas notas de podcast para que se pueda consultar ese proyecto de futuro en Balneario que nos permita seguir disfrutándolo muchísimos años más, ¿no? Igualmente quiero insistir a la gente, que nos escriba. Ya lo hemos dicho alguna vez, en mi Twitter o mi Instagram, en cualquier parte, soy Curro F si baja, a ti también podré encontrarte. Yo soy arroba Ana Pérez Brián y insistir desde aquí de eso, de que estamos abiertos a sugerencias, a ideas para seguir recorriendo la memoria sur, nuestra historia de Málaga, y que queremos que esto se convierta en una memoria colectiva. Lo hemos dicho ya muchas veces, pero que nos gusta sentiros también al otro lado y recibir ese feedback. Nos encantará que nos escribáis, de verdad que sí. Ana, quedamos citados para la semana que viene y hablamos de otro tema de Málaga. Muy bien, genial. Un placer. Gracias, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.